Ya tenemos HyperOS por parte de los desarrolladores del proyecto Xiaomi.eu que si bien es una primer beta, esta sí cuenta como una versión oficial de HyperOS ya que las otras versiones que circulaban en la red solo eran una versión de MIUI 14 aparentando ser HyperOS a diferencia de esta versión del proyecto de Xiaomi.eu tenemos como base Android 14 claramente HyperOS oficial y por ser la versión desarrollada por Xiaomi.eu usa la ROM oficial lanzada en China pero agregando los Google Services nativos idiomas incluido el español y otras modificaciones enfocadas en mejorar el rendimiento optimización de RAM, batería, etc. así que te estaré poniendo la comparación entre MIUI 14 y HyperOS para que tú tomes la decisión de saber si vale la pena o no hacer el cambio y por último te diré la cruda verdad bajo mi experiencia si al uso se nota o no algún cambio comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!